Hola, buen día. El día de hoy vamos a revisar rápidamente la solución del parcial práctico que se hizo hace poco. Entonces, lo primero, analizar qué es una historia de usuario. Una historia de usuario es una actividad que se pone, una actividad de desarrollo principalmente que se pone, que cumple los siguientes criterios. El primero es que es específico, es decir, tiene un objetivo específico, algo muy enfocado, es medible, puede medirse con facilidad, es alcanzable en el tiempo, realista, relevante, entonces son relevantes para la empresa, para el usuario, etc. y acotado en el tiempo, es decir, un marco de tiempo apropiado para crear una cierta urgencia. Entonces, teniendo ese marco, una historia de usuario, por ejemplo, tiene un título, generar estadísticas de la información. Tiene una estructura, una descripción. Normalmente se utiliza esta estructura, el cómo quiero para, para describir qué es la historia de usuario. Bueno, como su nombre lo dice, la historia de usuario es algo que se realiza para, sí, para cumplir algo que quiere el usuario. Es como relato una historia de algo que quiere el usuario. Entonces, normalmente la estructura es cómo, con el rol, quiero, qué eventos, sí, para qué funcionalidad. Entonces, como usuario, deseo, eventos, ver una gráfica en una nueva página del sistema. Y el para tiene dos alternativas. La alternativa 1 es revisar de forma agrupada el número de empleados por sexo biológico basados en el código del lab 8. O la alternativa 2 es revisar de forma agrupada el número de ítems por hacer to-do ítems por completitud, basados en el código de este repositorio, son alternativa 1 y alternativa 2. ¿Cuál es el camino más fácil? Cuando uno resuelve un problema de parcial, por lo general uno primero lee el problema al que se enfrenta e intenta priorizar para la máxima entrega. Este laboratorio, este parcial, tenía una característica diferente al laboratorio y es que se da un tiempo máximo de realización. El tiempo máximo de realización es de 15 minutos. Sin embargo, ese tiempo en la experimentación se logró, creo que, dar hasta una hora. Entonces, teniendo en cuenta ese primer criterio de 15 minutos, yo priorizo para que esto sea lo más rápido posible. También, habían dos opciones que se escribieron en el tablero. Una opción, la primera es sobre 4 para el funcionamiento en localhost y sobre 5 para el funcionamiento en la nube. Entonces, yo podría llegar a enfocarme primero en el funcionamiento local y luego en el funcionamiento en la nube. Entonces, la alternativa más fácil dentro de todas estas es la primera, alternativa 1, laboratorio 8. ¿Por qué el laboratorio 8? Porque acá en la parte 2, ya eso debería estar programado, está el por persona, persona por sexo en la base de datos. Entonces, esta gráfica que piden acá, esta gráfica de empleados por sexo biológico, es exactamente esta misma gráfica de aquí. De pronto, algunos de ustedes lo hayan graficado como una gráfica de barras o alguna otra cosa. Sin embargo, pues, la mejor forma de presentar esto, y era lo que pedía por acá, ¿no? Todas estas gráficas deben ser debidamente rotuladas, y se puede escoger entre esos gráficos. La mejor forma de presentar esta información era el pie. Entonces, era muy, muy sencillo hacerlo. Y con ese pie, hacer una tabla, pues, es trivial, porque ya tienes tú la ruta para consultar los datos, y solamente es dibujarlos en una tabla un poquito diferente a lo que venía a hacer el pie. Sin embargo, para esta parte de la explicación, voy a hacer el camino largo. Ese camino largo me permite a mí hacer toda la experimentación del punta a punta de todo lo que se debería hacer. Criterios de aceptación, ¿no? Entonces, estos normalmente son criterios funcionales, pero los criterios de aceptación pueden ser funcionales y no funcionales. Para los funcionales, la información debe ser visible en un reporte. Cuando se habla de un reporte, es normalmente una página aparte, algo que está solito como un botón reportes, y ahí mostrar toda la información. La información debe ser visible en una gráfica tipo pie o una tabla seleccionable por el usuario. Acá abajo se ve un ejemplo de más o menos cómo podría ser esto. Y la información es de acceso público. Es decir, no se necesita ningún tipo de login y demás. Criterios no funcionales. Debe mostrarse desplegado en la nube de Azure. Perfecto. Ese criterio creo que es claro. Y debe enviarse el enlace en pull recall de Tim para el cambio realizado, poniendo como revisor a J-Bus-HC. Listo. Entonces, una de las primeras cosas que podría hacer para la alternativa 2, la alternativa 1, como era muy sencilla, no la voy a hacer, porque pues ya prácticamente ya estaba programado, ya estaba hecho. Y desplegarlo, pues ya estaba desplegado. Entonces, no era sino mostrar lo que hicieron en el laboratorio 8 en la alternativa. Entonces, voy a hacer la alternativa número 2. Para esa alternativa número 2, voy a porquear este repositorio en un nuevo repositorio. Lo voy a poner acá, parcial, segundo corte. Listo. A ver, excepcional, copy the main branch only. Perfecto. Bueno. Entonces, acá ya tenemos el parcial del segundo corte dentro de mi perfil. Antes estaba en el perfil de la escuela. Ahora está en mi perfil. Y desde acá voy a arrancar a trabajar con una nueva RAM. Puede ser feature, sí. By and take. Sí, que es lo que voy a hacer. Puedo ponerle otro nombre muy relacionado a... de pronto a la tarea que estaba haciendo, pero pues para este ejercicio no es algo necesario. Voy a dejar por acá abierto el issue para su consulta futura. Listo. Este feature me permite a mí ser copiado, clonado en mi máquina. Precisamente voy a hacer eso. Git clone. Parcial segundo corte. Y voy a abrirlo acá mismo en esta ventana. Perfecto. Acá lo primero que me piden es una página de reportes. Entonces, pues yo ya sé crear páginas. Simplemente puedo o reutilizar alguno de estos controladores o hacerme uno nuevo. Para el ejemplo, pues voy a hacerme uno nuevo. Report controller add y en ese report controller voy a ver cuál de estos dos me sirve más. Este, por ejemplo, va a un servicio y dibuja lo que trae el servicio. Entonces, este es el más interesante para hacerlo. Y aquí report. Listo. ¿Ese report necesita un ID o algo por el estilo? No. Es una consulta muy muy sencilla. Y es una consulta según dice acá en esto es agrupar el número de ítems por completitud. Entonces, el número de ítems probablemente ya existe algo acá. Ah, no. No existe. El número de ítems, el to-do items aún no es una tabla. Entonces, voy a arrancar desde ahí. Recordemos la arquitectura base de esto. Creo que eso estaba por aquí. Eso. en el cual lo primero que hago desde un navegador es acceder a una ruta. La ruta está definida en el controlador. El controlador se va al servicio, el servicio al repositorio, el repositorio tiene implementado un modelo y esto hace que pueda acceder a la base de datos. Entonces, como acá no existe todo ese camino, pues vamos a hacerlo. El modelo ya está. Sin embargo, el modelo no es una entidad de tabla. Entonces, vengo aquí y bloqueo. En vez de llamarle configuration, pongámosle to-do items y ya. Es como muy sencillo. El ID pues es el mismo string ID aquí y acá pongámosle ID. Simplemente. ID esta es una columna que se llama user ID. User ID que le puedo poner. Normalmente acá está en una notación lower camel case. Para la base de datos puede hacerse un este se llama un kebab case que es con el reemplazar esto por guiones bajos. O sea, no hay un espacio como tal sino un guión bajo. Entonces, acá puedo hacerlo con mayúsculas o con minúsculas. Yo lo defino pero normalmente para la base de datos tiene más sentido en mayúsculas para la mayoría de los motores. Y acá la última. Listo. ¿Qué más necesito aparte de esto? Hay un override de house code de equals de tu string. Esto no está implementado acá. Sin embargo, pudiera hacerlo como para poderlo ver mejor. Acá en el editor pues tenemos ayudas tanto en Visual Studio Code como acá podemos hacer por ejemplo el tu string para que quede mucho más fácil. Listo. Entonces, con esto ya creé una entidad. A esta entidad como recordemos aquí hay que asociarle un repositorio. Entonces, pues copio, pego. Ya no le llamo configuration repository sino todo aire repositorio. Sí. El repositorio aquí extiende jpa repositorio y acá pues es la entidad todo aire. Listo. Perfecto. Acá. Por ejemplo, este configuration sigue usándose en algún lado hacia acá. Listo. todo aire. Ya esto invalida esta vaina. Creo que aquí hay un refactor que me permite quitar Analyze Dependencies Remove ¿Dónde está esto? Listo. Es aquí en código reformat code Entonces, en mi computador es con este comando listo reformat code Entonces aquí reformat code listo. Me permite eliminar esos imports no utilizados. acá lo que me está diciendo si somos detallados en la descripción me pide el tipo de entidad que va a utilizar el repositorio y el ID el tipo del ID de esto. Como vemos el ID de aquí es un integer entonces pues me veo forzado a cambiarlo por un integer. Listo. aquí es finby propiedad realmente no necesito por la propiedad sino por completitud entonces finby completitud y aquí debería hacerlo no por el ID sino por completitud o complete de hecho se llama así complete finby complete y aquí el boolean complete listo una pregunta usual de esto es venga esto como funciona aquí yo acá no le especifico nada él a través del nombre o sea cuando yo le pongo findby complete él automáticamente hace el SQL que se necesita para buscar por completitud aquí solamente por ponerle el nombre igual a como está acá él automáticamente lo reconoce listo entonces acá el repositorio y luego el repositorio va el servicio entonces un todo de hecho acá ya hay un todo service está bien podemos reutilizar este y en este todo service vamos a hacer un public pueden ser dos funciones aparte si uno cuando la completitud es true y otro cuando la completitud es false entonces get completed puede ser así y public get not completed puede ser dos nombres así listo sin atributos aquí y retornando una lista de todo acá hagamos un auto import y lo mismo para el get not perfecto bueno entonces acá vamos a llamar de manera auto wire el repositori perfecto y acá return todo item repository fin by completed true y el return todo item pit complete listo esto que me auto completa se llama jithub copier por si quisieran ustedes instalar y miren que automáticamente me dice que tengo que hacer listo entonces ahora desde el controller voy a llamar esas dos cositas y se los voy a agregar al modelo entonces aquí todo item puede ser puede ser un buen atributo pero completed mejor lo voy a poner así y not completed como dos atributos diferentes y acá para guardar el completed y el not completed y que es eso pues simplemente la cuenta de hecho no necesito traer todo no no necesito traer absolutamente todo puedo cambiar el repositorio para solamente perdón el service para solamente traer la cuenta entonces acá puedo traer yo el count es la cuenta aquí a size se llama size listo entonces acá solamente voy a retornar un mucho más sencillo porque no necesito traer toda la lista sino solamente el tamaño de esa lista perfecto vuelvo otra vez a mi controlador y acá e e integer completed igual a esto integer not completed igual a to do service punto get not complete bien y acá puedo irme a un nuevo una página que se va a llamar report de report puedo ir a report acá puede ser cualquier nombre pero me gusta este para conservar como el mismo patrón en todo lado entonces me voy a crear un template sí puedo basarme en este tu ítem que se llame report listo y con eso voy a iniciar hay varias formas de iniciarlo la que más me gusta a mí es a través del plugin de mayben hacer el spring boot run listo acá me inició y me dice que tengo un error a la base de datos entonces acá voy a docker está iniciando docker estaba apagado hasta el servicio del demonio y inicio el contenedor perfecto reiniciemos esto bueno acá hay un error que me dice que el to do service require a bin of rest template revisemos donde está esto report controller tan 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 entonces es un error en el to do service aquí perdón y acá dice que requiere un bim de esto pues como esto no lo estamos utilizando por ahora simplemente voy a hacer caso omiso esto seguramente el error se puede solucionar creando un bim dentro de el main pero como no es mi objetivo por ahora no quiero solucionarlo esto también hace parte de la priorización si yo estoy en un parcial busco hacer lo necesario para no tener ningún problema esto es un problema netamente de priorización entonces todo lo que me esté molestando dentro de esto simplemente lo voy eliminando inclusive el test que hacía referencia a eso pues lo remuevo por ahora listo entonces acá ya inició inició estas propiedades y voy a ir a localhost creo que debe ser el puerto 8080 perfecto y aquí al report me sale un error entonces clad pasta ¿por qué? porque no edité de ninguna manera esta parte de aquí aparte las propiedades son dos voy a quitar esto de aquí por ahora perfecto y voy a poner las dos propiedades que si realmente le puse que fueron cumplir y no cumplir acá lo recargo y ya me muestra id 0 y este 0 es la cuenta actual va a ponerle unos mejores rótulos por ejemplo acá le voy a poner estado de la tarea sí acá le voy a poner completadas no completadas y acá número de tareas de esa manera logra verse una mejor página en vez de ponerle acá todo item puedo ponerle yo reporte listo y ya listo acá está entonces la la primera parte de esto que era mostrar una tabla con el tipo y con el número listo ya está ahora voy a hacer lo de la gráfica lo de la gráfica también puede ser muy muy sencillo en el laboratorio 8 se habla de varios frameworks uno de los más usados es normalmente google charts entonces pues para no complicarme necesito hacer un pie pues voy a copiar y pegar esto listo entonces me dice que agregue esto de aquí en el head del script acá yo tengo un head example si puedo simplemente extenderlo y ya listo y necesito poner dentro del body este entonces este es table responsive voy a ponerle un id table y aquí abajito voy a hacer el pie chart entonces table chart y pie chart como para conservar la misma la misma idea recargo esta página y ya tengo la tabla y tengo el pie pues el pie ahorita no está con los datos que realmente son entonces para ponerle los datos que realmente son voy a buscar acá este último el put data in javascript listo entonces bueno acá proponen una forma muy muy sencilla me gusta me gusta esto perfecto bueno entonces que proponen aquí que haga un input hidden para poner esas dos propiedades entonces voy a poner la propiedad pongámosle el id completed con el value completed y el id not completed con el value not completed perfecto y acá para leer esos valores pues simplemente lo hago con el bueno acá task acá ya no sería task sino así podría ser do items o tareas por hacer y acá número de tareas como le puse acá abajo solamente estoy como consultando como puedo poner lo mismo estado de la tarea y número de tareas perfecto estado de la tarea y número de tareas bien entonces acá completado y no completado completed completed not completed not completed listo no completadas entonces a las completadas le pongo el número de completados y a las no completadas el número de no completados y ya listo recarguemos este reporte algo falló a ver tenemos acá la consola dice pesos no está definido bueno normalmente esto de aquí se refiere a jQuery acá yo no tengo jQuery entonces pues voy a hacerlo con javascript puro y duro como se hace con javascript puro y duro voy a hacerles el ejemplito aquí document.getElementById es una forma o getSelection es otra voy a hacerlo con getElementById acá simplemente es ponerle completed y acá punto getValue existirá .value .value perfecto entonces aquí le pongo el punto value y aquí el punto value no perfecto a ver si con eso es suficiente listo pudo formar la tabla pero al parecer no dibujo lo que teníamos que dibujar puede ser se me ocurre hicimos la prueba aquí ¿no? porque esto es string si lo ven está entre comillas una forma fácil hacerlo con number y ya eso lo convierte a un number como dicen ahí number y aquí también un number bueno ahí como no sé qué está pasando entonces voy a hacer un console .log de esto cumpliré cero pero a pesar de eso no lo grafico como vemos acá están los los números volvamos a mirar el ejemplo a ver si me hizo falta algo bueno puede ser simplemente porque ambos cantidades son cero no dibuja nada y por el contrario le pongo cumplir igual a uno a ver si me muestra que completadas es el 100% entonces es por eso básicamente como no hay datos dentro de esto pues me está molestando por no poderlos imprimir igual voy a dejar estos console.log para que me ayuden a mí a ir mirando qué está pasando con las variables si llegarán a fallar listo entonces el siguiente problema es no tengo data puedo hacerlo fácilmente a través del application recordemos acá los runners son capaces de crear cualquier cosa acá puedo crear yo varios to do items to do item y acá to do item perfecto y acá me va a autocompletar puede ser a ver el id creo que es integer el user id es también integer qué más no hace falta ahí vamos al constructor para poder ver bien entonces integer integer string y boolean string y boolean pues acá me falta me he sobrado un dato listo entonces acá en vez de ir al configuration service toca ir al to do service y lo hacemos aquí to do service to do service y acá to do service punto ah no hay ningún to do a to do item no importa lo hacemos entonces aquí public ad to do public void de hecho public void todo es llamar al safe esto pues ya hay un ejemplo acá arribita como se hace un ad item a ver no ad reconfiguration llamando el punto entonces entonces era copiar y pegar sino pues acá utilizando la inteligencia artificial de jithub copilot ya sabe también que hacer esto es service punto ad to do item listo acá puedo agregar un par palmas entonces como se llamará el título de esta tarea puede ser hacer el laboratorio 8 si hacer el laboratorio 7 hacer el MVP para el primer review etc listo ahí reinicio sigue en 0 perfecto ya reinicio esto tengo dudas de que esto haya reiniciado entonces lo va a reiniciar a mano teoría cuando siente los cambios aquí reinicia el servidor pero si tengo dudas de si realmente lo hizo pues lo puedo hacer a mano efectivamente entonces tareas completadas 0 tareas no completadas 1 eso es cierto ah es porque tienen el mismo ID listo acá lo reinicio pero no lo reinicio completamente perfecto número de tareas completadas 0 y número de tareas completadas 1 vamos a poner la que ustedes hicieron por aquí laboratorio 7 y estas dos que no las hicieron la mayoría de los no la mayoría que no la hicieron los que escogieron la opción 2 precisamente listo acá reiniciamos la manito esperamos ahí que reinicie el servicio y ya lo tenemos arriba entonces completadas 1 y no completadas 2 esto era básicamente por acá pedía como seleccionar el uno o el otro pudiéramos hacer ya como esto tiene el tema de como se llama aquí bootstrap que fue la que ustedes eligieron para poder hacer las temas gráficos voy a pedirle a bootstrap que me brinde dos botones o incluso acá hay un botón group este está chévere me lo voy a copiar entonces ese botón group lo voy a poner aquí arribita de esto y voy a poner dos botones el botón que va a escoger el pie y el botón que va a escoger el table listo va a recargarlo perfecto pie está muy descentrado me gusta más este con color está muy descentrado eso se puede arreglar con puede ser un form control puede ser también layouts grids listo y aquí para que lo me llevo esto para acá hay una columna creo que puedo pegarlo dentro de la columna dentro del rock no sé ahí voy a ensayarlo perfecto y ahí está pie o table son dos botones ahora como le agrego comportamientos a dos botones puede ser con un click pero igual y acá pie igual a table entonces acá puedo hacer activate table y activate pie listo son dos funciones que todavía no he hecho pero ya voy a hacer entonces activate pie abro y cierro y aquí estas dos están prendidas de manera predeterminada voy a ocultar entonces style display noni para que no se muestre lo mismo el de aquí abajo el pie chart de hecho acá ya está el punto y coma simplemente puedo agregar el display nada si le agrego las dos cosas la siguiente vez que recargue el reporte no hay nada entonces pie y table están esas dos perfecto entonces cuando vaya a activar el pie lo que voy a hacer es activar el pie pie chart y acá document punto get element pie id y lo oculto cierto este es activate pie y el otro es activate table el cual lo mismo pero al contrario el table chart y el pie perfecto listo yo creo que con esto lo recargo así muestra el pie y así muestra el table chun chun y ya con eso estaba el 4 asegurado ahora el tema de de la nube portal.ash .com voy a cerrar todo esto de por aquí de bootstrap ya no es necesario bueno acá yo tengo mis típicas aplicaciones pero puedo hacer unas de cero no no hay nada de problema en eso entonces lo primero que necesito hacer es mi aplicación con app service voy a crear una nueva web app y puede ser que el tiempo también haga lo de la database con flexible servers perfecto entonces para crear la aplicación selecciono mi plan mi grupo de recursos el de siempre example resource group acá le puedo poner parcial si 2 el stack java 17 vamos a desplegar a través del código para que nos salga el pipeline automáticamente vamos a escoger el pricing free f1 y aquí pues es básicamente crear o sea con tres cositas ya tengo yo mi web app entonces una de las preguntas usuales venga profe es que me toca me sigue consumiendo porque me toca mantener la app prendida no pues si lo necesitas un día pues simplemente la prendes el resto del tiempo tienes tu desarrollo en local trabajas todo en local y solamente pues prendes esto para subirlo esa es la forma más costo eficiente de hacerlo acá flexible server entonces creo un flexible server en el la herramienta de adepto completar eh tun 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 listo acá está el el de la gratuita hasta 750 horas ese me sirve resource group el de siempre server name le puedo poner hola mundo no sé se me ocurre la versión de mysql la última que aparece aquí la versión 8 esto es para desarrollo tun 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 zona de disponibilidad sin preferencia mysql authentication acá como siempre admin user y que me sugiera una clave de predeterminada como siempre a ver cual me sugirió listo listo perfecto ah bueno puedo irme a networking networking le digo que todo absolutamente todo sea público para este ejemplo para yo poderlo acceder desde cualquier lado y crear entonces como se dan cuenta acá ay acá no le había dado crear como se dan cuenta acá en las dos cosas la aplicación y la base de datos ya están creándose bueno entonces que le hace falta a este código que acabo de hacer para que funcione le hace falta un pipeline ¿verdad? entonces el pipeline se hace automáticamente acá en la web app eso ya lo habíamos visto entonces por acá en donde dice deployment center la asocio con mi repositorio de github y en cuestión de minutos tengo una aplicación funcional acá ¿cómo se llama el repositorio? parcial por p parcial está curioso esto cómo funciona este buscador de esta manera no parece voy a hacerlo con este mismo nombre a ver si así si me lo reconoce change account es que le agrego un espacio si no se no me deja seguir a ver descartemos esto y volvamos a hacer es como un bug de la interfaz siento yo no me muestra todos los repositorios bueno acá hay un problemita y es que lastimosamente para mí la interfaz tiene un bug entonces le voy a poner un prefijo a parcial segundo corte para que me lo pueda mostrar aquí de primero entonces refresquémoslo a parcial segundo corte hay que recordar que esto no le va a pasar a ustedes porque ustedes no tienen 119 repositorios yo sí y parece que solo me está mostrando los primeros nada más bueno branch la rama que le voy a configurar pie and table de hecho yo no estoy seguro si acá utilicé la rama pie and table no utilicé la main entonces simplemente acá puedo venir acá pie and table y hacerle checkout listo aquí status a ver estoy en la rama feature pie and table y esos son los archivos que agregué para todo esto perfecto entonces acá agrego el workflow perfecto y guardar bien listo acá ya se encuentra desplegando si si miro esta rama ya se encuentra desplegando lo que sea que haya aquí bien pero pues voy a agregar de una vez los cambios que hice hit commit voy a ponerle aquí el número del issue si entonces resolve issue 2 o historia de usuario si le quieren llamar así historia de usuario 2 esperemos a que despliegue como para no entorpecer el proceso y ahorita subo el commit hay un problema de compilación con maven revisemos que puede ser que se queda congestionado un poquito ahí en ese ese quiero ver que hacen el build solamente para replicarlo acá en local a ver si acá seguramente en local también vaya ah no el local salió perfecto bueno pues subamos entonces los últimos cambios a ver si eso lo arregla bien eso por un lado y lo segundo es el tema de la conexión a la base de datos entonces la conexión a base de datos es la que me va a permitir que ese reporte se realice entonces acá en el código lo puedo ver también acá en local acá en el código tengo yo estos datos de conexión los datos de conexión van a ser los datos de conexión van a ser el hostname que me haya dado acá este flexible server vamos tú puedes que existe aquí la base de datos que haya creado acá acá no he creado ninguna base de datos pues vamos a crear le va a poner parcial 2 puede ser igual podría reutilizar cualquiera de estas la size inclusive pero es más como para hacer las cosas todavía mejor parcial 2 y aquí parcial 2 y uso scl true es lo único que cambia pero esto no lo voy a hacer commit sino que voy a volverlo variable para volverlo variable de entorno vengo acá configuración y lo hacemos de esa manera entonces hay una forma por acá masiva de editar valores esa es la que quiero utilizar para esta oportunidad listo entonces acá database y veré y el value va a ser este aquí database username va a ser este que le puse acá database password va a ser este que venía por aquí listo démosle ok y démosle guardar bien como no las estoy usando por acá todavía pues voy a hacerlo entonces database urea acá es con corchetes database acá no acá dice data source no database lo hacemos aquí también y database password entonces git add git commit add database configuration duration parameters as environment variables listo entonces con eso voy y miro acá en los actions que ya debería estar desplegando acá sale un error en el build avisémoslo porque esto nos puede ocurrir en cualquier momento que algo de este estilo se quede congestionado a ver bueno acá puede ser view route blocks errors ah bueno hay un test por aquí que me está generando error este acá es como como digo mi objetivo es priorizar lo que me piden entonces acá delete fail test le pongo a para que automáticamente sea como git add y ya listo entonces am es como git add y git commit las dos al tiempo miremos acá el último action bien bueno acá pues como ya le puse las variedades del entorno voy a abrir solamente la página se llama parcial si2 ok acá en este momento va a estar fallando va a estar fallando seguramente porque pues no le he dado como como el primer despliegue si todos los despliegues hasta ahora han fallado entonces pues no tiene forma de tener el código entonces acá cuando termine de hacer este despliegue por primera vez pues si esperaría ver algo bueno deploying to production bueno ya va a funcionar sin embargo quería hacer un pequeño recap de esto entonces nuevamente tips para presentar un parcial en general leer todo lo que se pide luego con base a eso priorizar con lo más fácil el camino más fácil por ejemplo si ustedes tienen tres puntos en un parcial si y hay uno de ellos que es el más fácil entonces probablemente todos van a dar lo mismo si son tres puntos cada uno vale un tercio pero comienzo yo por el más fácil entonces el primer approach comienzo por el más fácil es o hago el más fácil es la alternativa uno y de esa alternativa uno priorizo lo funcional que era agregar una tabla de algo que ya se tenía entonces con eso ya hubieran ustedes obtenido un cuatro y desplegarlo a la nube pues como ya les había dicho previo al parcial que era tema de nube pues esto lo podrían tener preparado no tenían ni que hacerlo pero incluso así si no lo hubieran hecho pues son dos clics para hacer el web app y para hacer la base de datos son cuatro clics y ya con eso tenemos nosotros arriba listo acá ya desplegó recarguemos la página para ver si esto ya está funcionando y report ah no se llama report solo report bueno aquí mostraría el reporte si está el pie y la tabla y ya con esto queda resuelto ese ejercicio otra alternativa es revisar lo de la base de datos listo una de las cosas que me decía venga no tengo datos pues lo solucionamos acá en la base de datos le puedes dar conectar y agregar los datos que consideres necesarios bueno vamos a abrir acá una terminal a ver si me deja es que está como lento se me hace bien entonces acá me dice cómo conectarme a través de el navegador o localmente voy a escoger bash si a través de Toma su ratito Bien, conectémonos a MySQL Pongámosle la clave que está por acá Listo Entonces, puedo darle acá Help Para obtener ayuda de cómo usar esto Dice acá, type Help O slash H Para cualquier cosa Entonces acá, ¿Cuál comando voy a usar? Voy a usar Use Use another database Text database, argument's name Nuestra base de datos ¿Cómo se llamaba nuestra base de datos? Se me olvidó Creo que parcial 2 Entonces Use Parcial A ver Reverifiquemos Sí, ahí está parcial 2 Perfecto Y acá Insert Quinto ¿Cuál es la base de datos? Se llama To do item Values Y aquí creo que se le da 1 1 Bueno, es que pusimos por acá En En la aplicación 1 1 Hacer el laboratorio 8 Hacer el laboratorio 8 Y completado False Cierro con punto y coma De pronto De pronto por lo que el ID A depende A ver De select A este disco To do item Está Hasta primero el completed Curioso Está por orden alfabético Entonces completed Es false El ID es 1 1 Y ahora sí el título Aunque acá están Bueno Aquí Mostraría el reporte Sí Está el pie Y la tabla Y ya con esto Queda resuelto Ese ejercicio Editando el video Me di cuenta Que faltaba Una partecita Acá Debe demostrarse Desplegado En la nube de Azure Ya eso Ya lo Lo hicimos Y se debe enviar El enlace Del pull request A Teams En este correo Con el cambio realizado Eso fue lo que Se me Escapó Acá como ya Hay una rama creada Pues simplemente Era acá Crear el pull request Agregarme A mí como revisor Como en este caso Revisor No puedo ser yo Porque abrí el pull request Pues será simplemente eso Y enviar este enlace Al chat De Teams Abrir Teams Y pegar el chat En el chat personal Listo Con esto Queda resuelto todo Igual quedo abierto A preguntas Y demás Que pudiera generarse Muchísimas gracias 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 Gracias.